¡Gracias! 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 ¡Pasa! Ya luego luego Tengo agredito en la beneficencia Jóvenes, por favor, leguen ¿Tienes agredido? Acá los amigos coroneles ¿Por qué? Ya, ahorita ¿Por qué le agredieron, señor Aladino? ¿Por qué le han agredido? Hemos estado presentando un documento ¿Presentado un documento dónde? En la beneficencia pública ¿Qué solicitaban con ese documento? Un informe Un informe que al menos les voy a hacer llegar a través del documento Para que tengan conocimiento ¿Quién le agredió, don Aladino? He sido agredido acá por el señor Manuel Coronel ¿Qué daño le ha causado? Tengo un golpe acá a la altura de la vista ¿Ahora qué solicita? Solamente justicia La justicia lo va a determinar ¿Van a la comisaría? Así es ¿Ahora qué solicitaban? ¿Ahora qué solicitaban? ¿No? ¿No lo ha causado? ¿No? ¿Han?? ¿También está en el lugar ¿Cómo se ha llevado? ¿No?